Después de varios años de espera se logró la aprobación del proyecto de la construcción de la compañía de bomberos de Guaral, asimismo la implementación de unidades traídas del exterior, además del equipamiento del personal de bomberos con una partida presupuestal de más de 4 millones. El subteniente de la compañía de bomberos Hugo Palsa da más información sobre este proyecto. Este proyecto de la compañía está dividido en cuatro etapas, una etapa que es la infraestructura que viene a ser la construcción de la compañía, la otra etapa de este proyecto es las unidades, las cuales son la ambulancia, un equipo de contraincendio, una rescate y un carro auxiliar y el otro proyecto, la otra etapa del proyecto viene a ser lo que es equipamiento del personal, que vienen a ser los equipos que nosotros utilizamos para atender una emergencia. El monto que se está destinando para todo lo que es el proyecto es un promedio de 4 millones. El proyecto de la compañía está para lo que es demolición total de la compañía, demolición de toda la infraestructura y es la construcción nueva. Todo lo que es el cimiento y la construcción va a ser nuevo. Los planos de esto están en tres pisos, son tres pisos según los planos que se hicieron.